...con más de 3.5 millones de atletas en más de 170 países y con 7 oficinas regionales en el mundo. El número de entrenadores y voluntarios también es excelente y casi el 39% de los atletas son mujeres. ¿Y cómo estamos en México? Ofrecen entrenamiento continuo para atletas especiales de 21 de popes de tipo olímpico, tanto de verano como de invierno y dos de exhibición. Además, tienen programas para atletas saludables, comunidades saludables, familias y de apoyo familiar, atletas jóvenes de 2 a 7, total de 899 medallas para México. ¿Y qué decir en la variedad de deportes? 21 para verano, invierno y dos de exhibición. Tenemos competencias todo el año. Y ahora les voy a poner un video, espero que les van a encantar. ¡Gracias! 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 se la dejamos para que tomen nota con calma y nos sigan apoyando Gracias Nestlé A continuación tres atletas que han participado en clases de cocina nos contarán sus experiencias de vida y dentro de Nestlé Muchas gracias Andy, ¿le puedes pasar el micrófono a Miguel?